¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos. E hija, el pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¡No! 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 Invencible, un gigante, buen amigo, un gran padre, con su pueblo responsable, nuestro eterno. Comandante. Comandante. Y es que tú gustosamente regalaste tu energía. Y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía. Comandante. ¡Invencible, compadante. No. Con también. Y aunque no puede, no quiere dejar en el corazón, imposible me. Gracias por todo el amor que regalaste Comandante, comandante Gracias por todo el amor que regalaste Comandante, comandante Gracias por todo el amor Aún me parece mentira Pasa el tiempo, se agiganta tu recuerdo Tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo Esperanza en tu mirada no se puede volar Esa energía incansada y con ese apán me ayuda A la exigencia del pueblo fue que te hiciste sensible Ayudando al mar de valido para hacer tu sueño posible Increíble comandante, no hay batalla perdida Eres invencible, pues al pueblo le entregaste tu vida Y es que tú gustosamente regalaste tu energía Y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía Invencible, comandante Imposible, imposible, olvidarte Invencible, comandante Nuestro líder es lo gigante Gracias por todo el amor que regalaste Comandante, comandante Gracias por todo el amor que regalaste Comandante, comandante Gracias por todo el amor que regalaste Invencible Ya yo no soy yo Yo me siento encarnado en ustedes Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro, conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios Él sí manda con su pueblo Porque es revolucionario Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Ya lo que digan hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela Que Maduro va de frente Y consiente que la revolución va cabalgando Que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando Por rematar la cara y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra tan brillante Seguir con las misiones hasta Chapa juvenil Y el carnet de la patria para aún mejor vivir Con los claves, la UBG y todo junto Somos Venezuela El truco será en conjunto A nuestro presidente que es obrero y de los barrios Porque es todo el pueblo que es chavito y solitario Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Todos con Maduro Ya está y futuro Y el pueblo manda con Maduro Eso es seguro Junto podemos más Por un mejor mañana y un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena Nicolás Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria Por eso es que ahora Tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Buenas noches ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla Bien, hoy se inscribió nuestro candidato Y se inscribieron otros candidatos Y nos pueden decir que no se les prestó atención Ya vamos a hablar de eso Estuvo muy bueno el click De Larisa Hay una cosita que le quería agregar a ese click Le quería agregar Porque hay una cosa que es un poema Sobre todo desde el año 2005 De la resolución del 2005 Cuando desmontaron la Comisión de Derecho Humano Estamos hablando después de las Torres Gemelas ¿Verdad? Después de lo de las Torres Gemelas Ellos ACNUR sobre todo Que es una comisión De refugiados Para la atención de refugiados de la ONU Se parcializó bastante con Con el imperialismo norteamericano Por cierto que está en Colombia Mandó recientemente Está preocupado Por la serie de refugiados venezolanos Que hay en Centroamérica ACNUR En Estados Unidos Hay una ley De refugiados Dice así Refugiados y asilos Se les puede otorgar estatus de refugiados O asilos a las personas que han sufrido Persecución O que temen Que se les persiga Por razones de raza Religión Nacionalidad Y o Por pertenecer a un cierto grupo social U opinión política Por ejemplo ¿Usted quiere que lo Lo consideren refugiado En Estados Unidos? Usted se lleva Unas copias De unos correos Que le haya mandado Un primo Un hermano Un amigo En donde diga Te estoy amenazando de muerte Se llevan Esas copias Y se presentan allá No hay investigación Ninguna Ojo Pero es suficiente Para que el gobierno norteamericano Claro Sobre todo en estos tiempos De ataque a Venezuela Digan que pobrecito Lo están persiguiendo O llevan unos mensajes Que te haya pasado Tu primo Tu hermano Tu tío Tu amigo Por allá Y te hayan dicho Te estoy amenazando Porque tú eres Adeco copellano Y ellos se presenten Allá Diciendo Yo soy Adeco copellano Pero me están persiguiendo Por mi Por mi opinión política Eso es bien bueno Que nosotros lo investiguemos Sobre todo Tiene que abrirse Hay otra cosa Yo por ahí traje un videito Lo voy a dar para el final De Eduardo Sayas Que se convirtió Él fue un relator Que trabajó Para las Naciones Unidas Y últimamente Ha estado haciendo Su trabajo De relator independiente Es decir De estudioso El tema de los derechos humanos Y Eduardo Sayas Chicos Que era un relator Muy importante En la ONU Ahora que vino a Venezuela Y destacó Que existe una guerra económica En Venezuela Que no hay crisis humanitaria En Venezuela De todas las televisoras BBC Como dice Eduardo Sayas Dice BBC CNN CNN Y compañía Toditos ahora Dejaron y le dijeron Que no Que no puede salir Pues o sea Obvian Que esas opiniones salgan El tema de los refugiados Y así Los políticos Hay que darle Una vueltica Yo lo vengo diciendo Desde el programa pasado Vengo diciendo Sobre todo ACNUR Ese organismo Que corresponde A las Naciones Unidas Que ha estado Instalado En Colombia No viene Porque no viene Para acá Y les enseñamos Aquí como es la cosa Bien Quería agregar eso Muy buen click Muy buena investigación De mi hija Larisa Costa Dice Te dan unos talleres Por una entrevista De miedo Creíble Ale dan talleres Para hacerse los viedosos También Cuando llegan allá Y les da Y lloran Y todo esto Bien Decía Por favor Colócame las imágenes Y yo mientras voy hablando Las imágenes De la gente Cuando iba acompañando Al presidente Nicolás Maduro Para su inscripción Nuestra movilización Como siempre La gente en la calle Alegre Bailando Enorme Enorme Movilización Para la inscripción A la candidatura De nuestro candidato A la patria El candidato De la patria Al presidente Nicolás Maduro A la reelección Eso tiene asustadito A más de uno Incluyendo a los gringos Sobre todo Las muestras De hoy Siguiendo al presidente Nicolás Maduro Hasta el CNE Ya vamos a pasar Parte De El discurso Un resumen Del discurso Que tuvo el señor Que hizo El presidente Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Así le duela A más de uno En el CNE El día de hoy Que por cierto Presentamos incluso No solamente Los partidos Estaban MEP ORA Podemos Partido Comunista De Venezuela PPT Categui de allí Estaba Figuera El Partido Comunista Presentando las credenciales De él Las credenciales Para apoyar La candidatura Del Frente Patriótico El Frente de la Patria El Frente de Lucha De la Patria Para las próximas elecciones El 22 De Abril 22 De Abril Esto sucedió Hoy Hoy Oye Yo esas imágenes Si las peleé Para que me las mandaran Dios mío Me encantan Esas imágenes Sobre todo Con la gente Moviéndose En la calle Bien Vente para acá Un momentico Tú sabes Que esta es una dictadura Bien curiosa Esta es una dictadura Bien curiosa Una dictadura En donde Se inscriben Los candidatos Los transmitimos Por Venezolanas de televisión El caso De Henry Falcón Y en esta dictadura Que yo todavía No conozco Una dictadura Que haga eso Esta es una Dictadura Subgénerica Esta es una dictadura Rara Extraña Porque En el discurso De Henry Falcón Después que se inscribió Se inscribió de noche Creo que falta Alguien por inscribirse Creo que se va a inscribir A las once Estamos esperando Otro más Se inscribió Visconti Que le viene El 27 De 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 febrero Perdón Hoy se están cumpliendo 29 años El Caracaso Del pueblo En rebelión Cuando el pueblo Se rebeló Y no volvió A dejar de rebelarse En contra De las medidas neoliberales De Carlos Andrés Pérez Todavía no hay No hay una Una Cantidad Exacta De los muertos El 27 Y 28 De febrero Y los días Subsiguientes Los que lo vivimos Supimos de la Inmensa Y feroz Represión De Carlos Andrés Pérez Se habla de Se habla de 3 A 4 mil muertos 27 28 29 Perdón Primero Toda la semana Subsiguiente Se hizo una Persecución Persecución Y asesinato De todo aquel Que oliera Izquierda De pueblo En la calle Un paquetazo Que lo Lo despertó En menos de dos días Dos o tres días Recién Habían montado El paquetazo El señor Carlos Andrés Pérez Paquetazo En el que están Hoy Alfred de Salla Sí, este es Alfred de Salla Alfred, no es de Edward Alfred de Salla Exacto Gracias Este Ese es el relator Del que hablaba yo ahorita No es Edward de Salla Es Alfred de Salla Bien El hecho claro es que En ese 27 y 28 Que habría que hablar El año que viene Cuando venga Conmemore Se conmemore Los 30 años De esa rebelión Cívica De la rebelión Del pueblo En contra De las medidas Neoliberales Se debería De tener Por lo menos Y ojalá sea así Porque la señora Fiscal que teníamos Ahí No No clarificó El tema De los muertos Y bastante Bastante que dijo No Si yo trabajé Para 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 Clarificarlo No Ahí se buscó Gente de izquierda Y se le asesinó Pueblo llano En la calle Las empresas Los Miren Por allá Por Petare No voy a decir La empresa Por Petare El jefe De una empresa De comunicación Sirvió De sapo Para entregar Gente Que trabajaba En esa empresa Que él A él le había llegado La información De que habían robado Carne Habían robado Este caraota Habían robado Arroz Leche Y todo esto A los mercados Sirvió de sapo Mucha gente Que metieron presa Luego Y la represión Fue terrible Bien Me referí a Henry ¿No? Que dictadura Tan 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 Suigénero Y tenemos Chicos Que sale Henry Va Se inscribe Vean bien Voy a hacer un resumen Rapidito No es que voy a ponerlo Todo eso Lo pueden buscar Ustedes En el discurso El que quiera Porque se parece Tanto Tanto A la oposición Más recalcitrante Que bueno Ni que hablar Pero en esta dictadura Tan Suigénero Esta dictadura Tan malvada Que tenemos aquí Ese dictador Que se llama Nicolás Maduro Resulta que el señor Henry Le dijo Mediocre Inepto Y candidato Del hambre Que 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 dictadura Más terrible ¿Verdad? En donde Un candidato Se lanza Insultando Al presidente De la república No Presentó Ninguna Solución A los problemas Económicos Que tenemos Ya voy Voy para allá Sino que Este señor Dedicó A repetir Una y otra vez Lo del candidato Del hambre El candidato Del hambre Pero no explicaba Por qué Cuando el señor Empezó a hablar Por ejemplo De la hiperinflación Empezó a hablar De los altos precios Incluso creo Que tiene tiempo Que no compra huevo De paso Los Los montó En doscientos y pico Mil de bolívar No está más caro Henry Es bueno que vaya A comprarte Unos cartoncitos De huevo Y veamos Quienes son los Que lo están Encareciendo Pero el hecho Claro es que El señor Henry Habló de la hiperinflación De los problemas Económicos Que tenemos Pero Cosas raras Cosas extrañas No recordó Para nada Ni mencionó Adolar Today Eso le pasa Al de Conindustria Eso le pasa Al de Fede Cámara Eso le pasa A todos A todos Los empresarios Fascistas Que son los que Participan Por cierto Henry Tú debes saberlo Son los mismos Que te respaldaron Allá en Lara Cuando eras Gobernador Porque tú vienes De una derrota Recuérdalo Y me llama la atención Que no haya mencionado Ni a Adolar Today Ni mencionó A su amigo Lorenzo Mendoza Que es amigo de él Ni mencionó La producción programada No mencionó Nada de eso De cómo escondían Cómo escondieron Incluso ahorita En diciembre Henry Esos mismos Cuando llegó William Contreras Y les empezó A ver Que había Un exagerado Aumento De precios Y se fue Directo A todos Estos empresarios Y los obligó A regresar Fíjate tú Que hasta buenos Somos Esta revolución Es muy buena Y al regresar Los precios A los precios De diciembre De inmediato Empezaron A tildar Que este gobierno Incrementaba El salario ¿Verdad? Y que no era Necesario Incrementar El salario Para poder Solucionar Los problemas Económicos Imagínense Ustedes Si el presidente Nicolás Maduro No hubiera Incrementado Salario Hace dos años Para acá En donde tenemos Una guerra Económica Que eso tampoco Lo mencionó Henry Por supuesto Lo de la guerra Económica Parece que no Existe para ellos Ni para el señor Henry Ve bien que te estoy Tratando con respeto Henry Esto es por ahora Oh Entonces el señor Henry Tampoco se acordó Que existía una Guerra económica Tampoco dijo De esos empresarios Que en diciembre De diciembre Para enero Cuando habían Hecho un incremento De salario ¿Verdad? Ellos lo subieron Como al triple Pues Entonces Obvio Nos encontramos A veces Con una Economía Totalmente Distorsionada Por un marcador Que se llama Dollar Today Pero eso parece Que Henry No lo sabe Creo que Él 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 No se acuerda De eso Pues Él No se acuerda De eso Es una Es muy conveniente Esa falta De memoria Por parte De Henry Por otro lado Por eso es que yo digo Que al final Henry Vas a tener que agarrar Y ser hombre Vamos a empezar Por ahí Tienes que ser hombre Tienes que presentar Una propuesta Económica Eso si no me va a venir Con lo mismo De los neoliberales Vamos a Este A liberar El El Sistema de cambio Con el dólar Vamos a Liberar los precios El libre mercado Por cierto Te recomiendo un libro Henry Se llama La mano visible Del mercado De Pascualina Curso Creo que tú Podrías leerlo Creo Sería bueno Para leerlo Pues Bueno Entonces Este señor Dedicó buena parte Del discurso Y esta es otra Contra contradicción Por parte del señor Henry Falcón Dedicó buena parte Del discurso A defenestrar Del CNE Del árbitro No es de extrañar Porque Es el mismo discurso De la MUD Es el mismo discurso De la oposición Lo extraño es Que si tú no consideras Que la MUD Perdón Que el CNE Es un árbitro Confiable Para que te inscribite A no ser que tú Tengas una barajita Debajo la manga ¿Verdad? Entonces En el discurso Él dice Que se inscribió Pero trajo A su vez Trajo a su vez Unas exigencias Sinequanum Así mismo Es más Déjame ver por aquí Porque tengo unos tweets De De mi camarada Érica Ortega Zanoja Bien bueno No queremos Que quede en letra Perdón Por aquí Por aquí Hemos hecho un conjunto De solicitudes Estas son palabras tuyas Henry Escritas Una periodista Besada Y buena Como es Érica Ortega Zanoja No se le va a pasar Un concepto De los tuyos Dice Hemos hecho un conjunto De solicitudes De rectores del Consejo Nacional Electoral Porque entendemos Que el equilibrio Y la igualdad De oportunidades A los candidatos Electores Es fundamental Para rescatar La confianza En el ente Comisial Rescatar El Consejo Nacional Electoral Y sus rectores Empezando por Tibisay Lucena Son El ente Comisial Del mundo Más confiable Que hay Ese discursito Tuyo Es el mismo Que tiene La oposición Venezolana El mismo Que está llevando Julio Borges Afuera Y es el mismo Que está utilizando El Departamento De Estado No tiene nada Nuevo Ese discurso Segundo Dice Candidato opositor Henry Falcón Pide al Consejo Nacional Electoral Postergar Fíjate bien Esa es una De las exigencias Que pide Las elecciones Presidenciales El 22 de abril Y aparte de eso Dice Que eso Este Que si no se consideran Sus exigencias Fíjense bien El fue Firmó Parece que el comandante Chávez decía Porque ellos nunca Firman un compromiso De aceptar Los resultados Nosotros hemos aceptado Cuando ellos han ganado Porque ese mismo CNE Señor Henry Falcón Que tú desfenestras De él Ese mismo CNE Fue el que te colocó A ti de gobernador En Lara Dos veces Henry Lo que pasa Es que te hiciste Tantos compromisos Y tanta Tanta afinidad Con los empresarios Que te olvidaste Del pueblo de Lara Y obviamente El pueblo de Lara Volvió a votar Por el chavismo Te recuerdo Vienes de una derrota Entonces si te inscribiste Haciendo exigencias ¿Para qué? Mira Henry El 22 de abril Llueva Truene O relampague Nosotros tenemos elecciones Primero Porque un mandato De la asamblea nacional Constituyente Lo decretó Dijo Antes del último día De abril Se tienen que hacer Las elecciones Por lo tanto Esa petición Y decreto Se le fue enviado Al Consejo Nacional Electoral Y el Consejo Nacional Electoral Ya habló Así que Aquí hay una sola cosa Que hay que decir Henry Una Sea hombre No juegue a la ambigüedad A me inscribí Pero voy a ser Protestatario Y voy a declarar Fraude Y a lo mejor A mitad de camino Me retiro Eso no juega así Porque ya te lo estamos viendo Decía el comandante Chávez Decía Mientras más te menés Más se te ve Mientras más te tongonés Más se te ve el bojote Si llegaste ahí a amenazar Y fíjate bien Que te transmitimos En vivo y en directo Por venezolanas de televisión Para todo el país El canal de todos los venezolanos Insultaste al presidente Insultaste al chavismo Otra cosa Tú hablas del lenguaje de odio Para acá Pero el lenguaje que utilizaste Fue el lenguaje de odio Fue el lenguaje de odio En economía En economía compadre Si usted no tiene Escuche bien Y yo no Yo no creo Yo puedo pensar Que otro candidato Sea neófito Digo yo Sea neófito Ya voy que me hicieron un regalo Y tengo que mencionarlo ahorita Sea neófito Yo quisiera pensar así Que un candidato Sea neófito En cuanto a economía Pero tú Henry Tú no eres neófito Tú eres ya un politiquito Avesado Tú te sabes mover Sobre todo En las aguas turbulentas De la mutua Tú vienes de ahí Y yo sé Cómo es tu discursito Tu discursito es Vamos a ver si capitalizo El descontento No compadre Aquí hay un pueblo Al que merece respeto Merece respeto Henry Este es un pueblo Que ha aguantado Estoicamente El ataque Permanente De grupos fascistas Empezando por la violencia Siguiendo por la economía Que nos han dado Con todo Saliendo al exterior A vender la patria Porque tú no hablas nada De Julio Borges Pidiendo sanciones Para el país Ah Dicen que las sanciones Son contra Este Dirigentes De alto nivel Del gobierno No papá Las sanciones Son en contra del Estado En contra del pueblo Venezolano Eso no es nada más Que se haya puesto Estados Unidos A decir No Está sancionado Dios dado Está sancionado el presidente Está sancionado todo el mundo No, no Eso no es así Eso no funciona De esa manera Cuando sale un Borges A pedir No solamente sanciones En contra De dirigentes De la revolución Sino El bloqueo financiero De la revolución Está afectando Al país Y eso se llama Traición A la patria Henry Y tú no hablas Y tú no hablas Nada de eso Tú no dices Nada de eso Borges Estuvo ahorita En Panamá De Panamá Se va a Argentina De Argentina Se va a ir a México Se va a ir a Perú Va a recorrer Primero América Latina Porque eso sí Se ha convertido En un turista Igualito a Lilian Tintori Yo no sé Quien le paga Esos viajes Pero se los están Pagando Y creo que De los políticos De ese sector Fascista El que más Se está metiendo Dólares En el bolsillo Es Julio Borges Así que Piénsenlo bien Que es lo que está Haciendo ese señor Por allá afuera Ah Se fue a Panamá Tengo un video Por ahí De Julio Borges Que se fue a Panamá A pedir lo mismo A pedir más sanciones A pedir más bloqueos Financieros Porque él dice Que este gobierno Cae Este año Ya no Él antes decía Que igualito Que Freddy Guevara Decía que en 30 días No Este año Que cae Y yo no sé Por qué Me acuerdo De los gusanos En Miami Que apostaron Más de 50 años Casi 60 años Diciendo que se iba a caer Este Fidel Castro Y ahí está Fidel Castro Se sembró Tranquilamente Y el pueblo cubano Sigue digno Frente a Miami Que es lo que pasa Contigo Borges Que estás sacando Dinero de eso Tú eres el que Más dinero Le ha sacado Y eso Eso Henry Falcón No lo dice Pero tú eres el que Más dinero Le ha sacado A eso A esa campañita Que tiene De descrédito De la nación Y a ti algún día La justicia Te ha de llegar Señor Julio Borges Algún día El presidente dijo Hoy en el discurso Quiero despejar Quiero que las elecciones Sean ya Para despejar Y dedicarme Al tema Económico Se habló del Petro Más de 3 mil millones Eso tiene Loco Loco Al departamento De estado Y a la oposición Venezolana Por eso Ellos saben Que esos 3 mil millones Van Van para el sector Social Ellos lo saben Ellos pendejos No son Tontos No son Henry Por eso Es que digo Tres cosas Primero Defínanme Que es dictadura Ya definitivamente Y esto va Para los medios Internacionales Porque aquí Hay periodistas Ahorita De medios Internacionales Que están Asistiendo A eso Pero Defínanlo Defínan Que es dictadura Porque si En una dictadura Sale un Hombre Y le dice Al presidente Mediocre Inepto Bruto Y candidato Del hambre Y ese señor Al que él Está mencionando Es dictador Yo quiero que me diga Porque no está preso Ahorita Y no va a estar preso Esos son juegos Políticos Ustedes pueden insultar Mira al presidente Chávez Le inventaron Hasta la madre Ah pero el pueblo Se dio cuenta Porque ustedes No fueron A elecciones Honestamente Díganlo Señores de la MUD Ya tú no Henry Tú andas en otra jugadita Vamos a ver Si eres hombre Y cumple Pero tú andas En otra jugadita Pero señores de la MUD ¿Por qué no? Porque ellos pidieron Elecciones Y ya Eso era para Ya 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 Con Almugre Perdón Con Almagro Decían Ya ya queremos elecciones Pidieron Hasta constituyentes Y después Se echaron para atrás Vino el presidente Y les mostró El arma Mejor que tenemos Que es pueblo En la calle Y sobre todo De una voltereta Que los tiene Locos todavía Habló de Del desencadenante Histórico Y para allá fue Y los vamos a derrotar Es con el pueblo En la calle El próximo 22 de abril Ustedes van a ver Llenas Le vamos a meter Más de 10 millones De votos Vamos a ver Que va a decir La ONU Que va a decir ACNUR Que va a decir La OEA Que van a decir Todos estos gobiernitos Que dicho sea de paso Tienen problemas enormes Que resolver En su Estos vecinitos Los vecinitos Gobiernitos No los pueblos Los pueblos saben Lo que están haciendo Vamos a ver a Borges En Panamá Pero Yo quiero Hacer unas comparaciones Porque Como les dije Así como los gusanos Tienen 60 años Tratando de tumbar La revolución cubana Estos ya llevan 18 años Tratando de tumbarla Pero el pueblo sabe Después este pueblo Es sabio Sabio Rueda Hemos iniciado Una gira Por la mayor cantidad De países Posibles Antes de Que se realicen En Venezuela Las fraudulentas elecciones Que ha convocado Nicolás Maduro A través de también La fraudulenta Constituyente La salida a la crisis Que hoy sigue vigente Y sigue peor Pasa obligatoriamente Por la renuncia Del presidente De la república Hugo Chávez Frías Lo que nosotros Estamos Es Prendiendo en este momento Las alarmas A nivel mundial Porque Venezuela Porque Venezuela Necesita en este momento De la solidaridad De todas las democracias Del mundo Nosotros Destrancar el juego Pasa Obligatoriamente Por la renuncia De la directiva De PDVSA Y su presidente La renuncia De todo El gabinete ejecutivo Y el vicepresidente La renuncia De la asamblea nacional También decimos Que tiene que renunciar El contralor El fiscal El defensor del pueblo El tribunal Supremo de justicia Por el bien Del país Tiene que renunciar El presidente De la república Estamos creando Dentro y fuera De Venezuela Un gran frente Amplio Por la democracia Hoy Es el último día Que vamos a tener Que ver Divisiones En el país El odio Venezolanos Viniendo A dividir A los venezolanos Estamos muy seguros Muy convencidos Que el gobierno De Nicolás Maduro Tiene los vidas Contados Yo Pedro Carmona El tanga En mi condición De presidente De la república De Venezuela Juro Es un gobierno Sin ninguna legitimidad Es un gobierno Que ha quebrado Al país La salida A la crisis Que hoy sigue vigente Y sigue peor Pasa Obligatoriamente Por la renuncia Del presidente De la república Hugo Chávez Frías Y todas las democracias Del mundo Están apoyando De manera decidida E irreversible El cambio democrático Este año En Venezuela Nosotros Destrancar el juego Pasa Obligatoriamente Por la renuncia De la directiva De PDVSA Y su presidente La renuncia De todo El gabinete ejecutivo Y el vicepresidente La renuncia De la asamblea nacional También decimos Que tiene que renunciar El contralor El fiscal El defensor del pueblo El tribunal supremo de justicia Por el bien del país Tiene que renunciar El presidente De la república Venezuela Da mucho dolor decirlo Pero se ha convertido Ya en un problema Regional Está también atado El hecho de meterse Políticamente En los asuntos internos De las democracias De la región Está también atado El hecho de meterse Políticamente En los asuntos internos De las democracias De la región La Argentina No va a reconocer Esa elección Está también atado El hecho de meterse Políticamente En los asuntos internos De las democracias De la región Unas elecciones Que para nosotros No tendrían Validez Porque no ofrecen Ninguna garantía Ninguna Está también atado El hecho de meterse Políticamente En los asuntos internos De las democracias De la región Que haya realmente Una elección Pronto y transparente Que le permita A los venezolanos Volver a elegir Quienes lo conducen Por eso para nosotros Es tan importante Esta gira Que estamos haciendo Por toda América Latina Para que de cara A esas elecciones Que están planteadas Para el 22 de abril Nosotros esperemos Que toda América Latina Se ponga de pie Y que se puedan tomar Medidas concretas Para frenar Lo que está sucediendo En Venezuela Y lograr El desenlace Democrático Que merece el país Yo Pedro Carmona Estanga En mi condición De presidente De la República De Venezuela Juro La Fuerza Armada Es un espejo del país La Fuerza Armada Está controlada Por una cúpula Corrupta En Venezuela Yo estoy convencido Que allí hay Una reserva moral Que lo que quiere Es restituir Lo que no hay En Venezuela Hoy Que es democracia A los oficiales De la Fuerza Armada Más bien nosotros Queremos que sea Una Fuerza Armada Que la alejen De la política Que la alejen De la visión partidista Que no las usen Como herramienta política Hemos decidido Hemos decidido Dirigirnos al pueblo Venezolano Para desconocer El actual Régimen de gobierno Y la autoridad De Hugo Rafael Chávez Fría Y más bien nosotros Confiamos En que tenemos En Venezuela La necesidad De unas Fuerzas Armadas Que puedan ser Los custodios De la constitución Para desconocer El actual Régimen de gobierno Y la autoridad De Hugo Rafael Chávez Fría A los señores oficiales Nosotros les mandamos Nuestro mensaje De respeto Y nuestro mensaje De que esperamos De ellos Ese papel institucional Que Venezuela Necesita en una democracia Los militares allá Y nosotros acá Desde hoy Yo los llevo A todos A pensar Cómo será La Venezuela Dentro de pocas horas Vamos a empezar Por lo de la intervención O sea De los asuntos internos Fíjate tú Qué cosa más terrible Que este delincuente Porque tú eres un delincuente Y él En algún momento Va a caer preso Como debe ser Este delincuente Acusa a Venezuela De interferir En los asuntos internos En otros países Pero a su vez Parece que eso No es injerencia extranjera Se va Entrevistándose Con Kuczynski Con Macri Con Fulano Con Mengano y Sotano Para que ellos Sí preparen Una fuerza Supuestamente Este En el hemisferio Para intervenir En Venezuela Yo le voy a decir Una cosa Señor Borges Ya esos tiempos Pasaron Los tiempos En donde uno Es bobo Tonto Por aquí pasa Un comentario María Alejandra Que quiero Que quiero Mencionarlo Hay una subestimación No solamente A Maduro Sino al pueblo Chavista En el discursito De Henry Falcón Y aplica igual Dice aquí María Alejandra Que aplica igual Al chavismo Dice Incluso a las bases Que de manera Muy legítima Están arrechas Porque si Nosotros tenemos bases Que están arrechas Eso es verdad Dice El enemigo Cree Que puede Ponerle Cualquier Imbécil Hablando Tres pendejadas Con dos Clichés Y salen Corriendo A respaldarlo Eso murió Dice aquí María Alejandra Con la revolución De Hugo Chávez Este pueblo Ha pegado Un salto De calidad Lamentablemente Mucha gente Sigue pegado A ese relato Que hay relato De querer Humillar Al pueblo Fíjate bien Lo castigo Lo pongo A pasar hambre Y encima Espero de él Reverencia Y que acuse A la revolución Ese jueguito Pasó de largo Hace tiempo Por eso Me da risa Y aquí es donde yo quisiera Si Henry Falcón Tiene Es hombre A ver Que él Que él piensa Por ejemplo De esta gira Que está tirando Julio Borges Por América Latina Él dijo por ahí Que Que Con violencia No se llegaba Sí, pero tú Te quedaste callado Con la violencia Que hubo en Barquisimeto Con las guarimbas Que hubo en Barquisimeto Tú hiciste el bolsa De la boquita para afuera Todo es muy sabroso Pero en las guarimbas Que hubo en Barquisimeto Tú te callaste la boca Y no pusiste A actuar a tu policía A la policía Que tú tenías En ese momento Bajo tu mando No la pusiste A trabajar Incluso A un alcalde Por ahí cercano Que le cayó También el Tribunal Supremo de Justicia Y es amiguito tuyo ¿Verdad? Pero hay una cosa Bien Bien terrible Siguen subestimando A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ustedes saben Lo que significa Alejar Primero que es una Grandísima mentira Pero saben ustedes Lo que significa Alejar A la Fuerza Armada De la política Eso es un concepto Fascista Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Lo tiene bien claro Porque Chávez llegó De lo que le estoy hablando En este momento En la Escuela de la América Lo primero que hacían Era Decirle al oficial Que Su única patria Era el poder El poder establecido Y eso había que defenderlo Con todo Incluso Reprimiendo a los pueblos Todo aquel Que se entrenó En la Escuela de la América Lo sabe En Panamá En Honduras Los que se entrenaron allí Los entrenaron Para hacer Lo que hicieron El 27 y 28 de abril Que sacaron A la Fuerza Armada Para reprimir al pueblo Eso pasó aquí Por eso es que dicen Que los alejan de la política Ahora ¿Qué tan cierto es Que alejaban En la Cuarta República Alejaban a los militares Al sector militar De la política Eso es verdad No Eso era un embudo A ver si Si vamos Si vamos aprendiendo Donde metían A capitanes Tenientes coroneles Coroneles y todo Los metían por ahí Por el embudo De Acción Democrática Y que de copia Iban eligiendo A sus oficiales Y el oficial Entendía Que por ese embudo Tenía que cuadrarse O con Acción Democrática O con copia Para poder llegar A general Eso pasaba En nuestra Fuerza Armada Y así llegaron Ineptos y fascistas A A A grados de general Y en altos cargos Como el Ministerio De la Defensa No llegó gente Inteligente allí Llegaron gente Auspiciada Y llevada Hasta por la amante De un presidente O no Eso es lo que Ellos no han logrado Entender Digo No solamente Subestiman Al presidente Nicolás Maduro Subestiman Al pueblo venezolano Y subestiman A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana O subestiman No han entendido Que No es solamente Por el hecho Del comandante Chávez Que llega y cambia El pensamiento De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sino que lo acerca A Bolívar Por primera vez Y de verdad A Bolívar el visionario A Bolívar el presocialista Como decía El comandante Hugo Chávez A Bolívar el defensor De la patria El defensor del pueblo El de los oprimidos No a los que estaban Metidos ahí En la cociata En Valencia Que traicionaron A Bolívar Y Bolívar terminó Muerto en Santa Marta Abandonado Solo Con camisa prestada No era eso Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Es otra Y estos pichones Que son herederos De los viudos Y las viudas De la cuarta república Creen Creen Que van a provocar Un golpe de estado Desde las filas De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que equivocados están Que equivocados están La gente dirá ¿Por qué yo generalizo? Generalizo porque Mira Igual que en la política Todo el mundo Es sospechoso Todo el mundo Es sospechoso Pero uno Dos Tres Cuatro sospechosos No van a tumbar Esta revolución Eso es mentira Habrán algunos No solamente En la política También En la Fuerza Armada También En el sector civil Que estén soñando Con una dictadura Con una dictadura De verdad Como la de Pinochet Como la de Stroessner Como la de Videla Habrán quien Quien sueñe Quien tenga Esos sueños Anticomunistas Que se los Se los metieron En la escuela O por familia O por lo que sea Pero la gran mayoría De este país Y cuando digo De este país Hablo de pueblo Fuerza Armada Clases políticas Está clarito Que la revolución No puede caer Está por encima De los deseos Del Departamento De Estado Norteamericano Y ahí es donde yo digo Cuando yo estaba Escuchando yo a Henry Falcón Yo dije así Para mis adentros Dije Deseos no empreñan Y eso lo decía Mi comandante Chávez Deseos no empreñan Tú puedes tener El discurso Más agresivo Que tú quieras Tú crees De verdad Que yo voy a agarrar Y voy a despertar Odio hacia la revolución No, vale Habría que preguntarle A Henry Falcón Tú tienes un plan De gobierno Un plan económico Por ejemplo ¿Qué vas a hacer Con las misiones? ¿Qué vas a hacer Con las pensiones? Nosotros vamos Directo al 100% Pensionado Eso Eso lo soñaban Los viejitos En la Ya en la Cuarta República Lo soñaban Como una cosa utópica Tú ¿Tú qué vas a hacer Con los Con los Con los CDI Con los Con los Médicos cubanos Con nuestros Médicos que se han ido Graduando ¿Qué vas a hacer Con ellos? ¿Qué vas a hacer Con los que se graduaron En Misión Robinson? ¿Tú recuerdas Este Henry Cuando Acusaron Al presidente Chávez De querer Perpetuarse En el poder Tú te lanzaste Por tercera vez Para la gobernación Lo que pasa Es que Muy mal Lo estabas haciendo Que perdite En uno De los Principales Acusadores Del comandante Chávez Cuando aquella Reforma Era una señora Que se apelló Arocha Que está ahí En la UCB Y decía Que Chávez Se quería Perpetuar En el poder Y ahí está De rector A la Universidad Central ¿Han hecho Elecciones Para cambiarlas? No Desde que Desde que Desde el año De la reforma 2007 2008 Por ahí Todavía está La rectora ¿Quién es el que Se quiere Perpetuar En el poder? El presidente De la Federación Médica Venezolana El señor Natera Ahí está Y se va a morir En ese cargo Y son los que Acusaban a Chávez Y acusan a Maduro De querer Perpetuarse En el poder Por eso yo agarro Y le pregunto A Henry ¿Cuál es Tu plan De gobierno? No importa Dí que es neoliberal Ok Pero dime Con qué se cocina Eso Con qué Se come Eso ¿Cómo vas a hacer Tú Para poder Preservar Las pensiones Por ejemplo ¿Cómo vas a hacer Tú en la distribución De Lo que llamaba Rosales ¿Se acuerdan? La tarjeta minegra De la gota De petróleo ¿Cómo vas a hacer Tú con eso? ¿Cómo tú le vas A decir a los gringos Porque hay otro candidato Que creo que se debe Incribir dentro de poquito Que tiene De ídolo A Ronald Reagan Imagínense Creo que se tiene Que inscribir dentro De poquito Pero está bien Porque en política Compadre El que se mete A político Tiene que discutir Política El que se mete A político Tiene que discutir Política Y tiene que Explicar Muchas cosas Tiene que Explicar Muchas cosas Las cosas No son así Nomás Tienen que Hablar De Dollar Today Tienen que Hablar De Dollar Today ¿Cómo van a hacer? Porque el que Crea De la derecha Que Dollar Today Se va A dejar De generar O los degenerados Que asumen El precio Por Dollar Today Van a dejar De seguir Metiéndose Los reales Si nosotros No eliminamos Eso Está equivocado Déjame hacer Una propagandita Aquí El camarada Salvatore Creo que Salvatore De Margarita Me mandó Se me perdió Salvatore Que es la Torrefactora No sé El apellido Salvatore Un abrazo Salvatore De la Torrefactora Moca Caribe Compañía Anónima De Margarita Me mandó Esta maquinita De hacer café Espreso Ya la probé De hacer café Espreso Y este café Moca Café Gourmet La pasión Del buen café Café Morido Ahorita van a empezar A poner el Y con toda razón Van a quejarse Porque yo tengo café Y la gente No tiene café Por ahí Van a empezar Van a empezar A atacarme Ya voy Este es peor Fíjate tú Henry Con cuántos votos Tú perdiste En Lara Sí Porque hoy Él está Como loco Gracias Carmen Un abrazo Desde aquí Mi vida Mi gobernadora Preferida Ya de Lara Perdió Por 145 mil votos Yo perdí El carabobo Por 20 mil Por 18 mil Una cosa así Pero no tanto 145 mil votos Paliza que le dieron Y sale hablando Del candidato Del hombre Yo no sé qué Henry 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 Yo sé lo que tú Quieres hacer Por eso te estoy diciendo Que tienes que hacerte Hombre De una vez O te desligas De la MUD O le sigues los pasitos Al departamento De estado Ya tú te inscribiste De aquí en adelante Si te retiras Ya tú sabes Lo que tú estás haciendo Pero igualito El 22 Vamos a hacer elecciones Igualito Por cierto El comandante Nicolás Maduro Dijo lo siguiente Después de inscribir La candidatura ¿Lo tienen? ¿Ah? Rueda Buena jornada Hoy 27 de febrero A 29 años De la rebelión Popular Y de la masacre Más terrible De la historia Del siglo XX Venezolano 29 años Estaba recordando Aquí en la esquina De Santa Teresa Con mis compañeros Y mis hermanos Veníamos caminando De la sede Del CNE De inscribir La candidatura Presidencial Y no puedo olvidar Hace 29 años Muchachos Yo tenía 26 años Apenas recién cumplido Era 27 de febrero Lunes Ya era la noche Y ya la rebelión Había tomado Todo un país Y ya había empezado La masacre Y yo recuerdo Aquí en la esquina De Santa Teresa Un día como hoy Siete de la noche Que por suerte Y por bendición De nuestro Dios Me concedió Seguir viviendo Una bala Asesina Disparada Desde un fusil De la masacre Ordenada Por la oligarquía Y el pacto De punto fijo Venía volando Por los aires Y gracias A un gran amigo De la vida De origen chileno Eric Que a último Segundo Me jaló Y me dijo Resguárdate Y me movió Y en el segundo Que me movió La bala Que ya venía Girando Con su baile De muerte Acabó Con la vida De un joven De veinte años Que estaba A mi lado No puedo olvidar Esa bala No puedo olvidar Ese recuerdo Y por ese recuerdo Y por esa fuerza Y por esa vida Que me permitió Nuestro Señor Jesucristo Vivir Es que estoy aquí De pie Comprometido Con el derecho A la vida Con el derecho Al futuro Del pueblo De Venezuela De un pueblo Que hace veintinueve años Dijo Basta la oligarquía Basta el Fondo Monetario Internacional Ya basta Oligarcas De un pueblo Que hace veintinueve años Lleno de dolor De impotencia Rompió Las amarras De dominación Imperialista Que un siglo Entero Lo dominaron Si El veintisiete Y veintiocho De febrero De mil novecientos Noventa Ochentinueve El pueblo De Venezuela Rompió Las amarras Y dio el primer Grito de libertad El primer grito Revolucionario Así fue Como se iniciaron Estos caminos Del ciclo Revolucionario Rebelde Más largo Más profundo De la historia De doscientos años De república Si muchachos Si compañeros Si compañeras Nosotros somos testigos Y protagonistas Del ciclo Revolucionario Rebelde Popular Antiimperialista Más largo Más profundo Y más revolucionario Que ninguna generación Haya vivido En doscientos años De lucha Por la república Por la independencia Por la justicia Y por la libertad Estoy aquí Porque hay un pueblo Consciente Que ha sido subestimado Por la oligarquía A ustedes Jefas de hogar A ustedes Jefes de hogar Que han sufrido Y sufren En carne propia La guerra económica La oligarquía Los ha subestimado Y creen Que ustedes Se iban a rendir Y aquí No se rinde Nadie Carajo Aquí es lo que Vamos a la batalla Histórica Por la victoria Presidencial Del 22 de abril Yo les voy a decir algo Estoy preparado Espiritualmente Le pido a nuestro Dios Creador Sus bendiciones Diariamente Y pido a ustedes Que oren por mí Y me den Sus bendiciones Diariamente Le pido a nuestro Señor Al comandante supremo Nos llene de sus bendiciones Y protección eterna Estoy preparado Estoy preparado Espiritualmente Mujer Estoy preparado Anímicamente Estoy preparado Moralmente Estoy preparado Físicamente A mí Si me funciona El motor Y me funciona Bien duro Compadre El motor De Maduro Yo si tengo Un motor Y es el pueblo De Venezuela Mi motor Y estoy Preparado Electoralmente Y yo le pido A ustedes Que nos preparemos En cada hogar Cuántos votos Tenemos En cada hogar Por familia Una lista Hogar por hogar Cuántos votos Tenemos En cada VT En cada Comuna En cada Club Cuántos votos Cuántos Pueblos Cuántas Voluntades Cuánta Conciencia Cuántos votos Tenemos En cada Comunidad En cada Universidad En cada Fábrica En cada Barrio En cada Callejón En cada Escalera En cada Cancha En cada Urbanismo Vamos a Prepararnos Milimétricamente Tenemos Dos escenarios Electorales A enfrentar El primer Escenario Que la Oposición Al final Lo dudo Mucho Pero lo voy A decir Primer Escenario Que la Oposición Al final Decida Incribir Algún Candidato El Embajador Gringo En Venezuela Le ha Dado La Orden A Ramos Alud Y a Todos Los Precandidatos Que No Se Incriben Que Hay Que Boicotear Las Elecciones Y Llamar A La Extensión Electoral Para Luego Buscar Un Golpe De Estado No Nos Conocen No Saben Que Nosotros Mira Por donde Ellos Vengan Nosotros Estamos Donde Ellos Quieran Nosotros Queremos Cuando Ellos Quieran Nosotros Queremos Como Ellos Quieran Nosotros Queremos No Nos Conocen Somos El Pueblo Del 27 Y 28 De Febrero Somos Somos El Pueblo De Chávez Del 4 De Febrero De 1992 Somos El Pueblo Del 14 De Abril Del Año 2002 Somos El Pueblo Del 30 De Julio Del 2017 A Bala A Plomo Con Guarimba Ahí Estuvo El Pueblo Votando Eligiendo Su Asamblea Nacional Constituyente Primer Escenario Atención Venezuela Que Se Incriban Los Candidatos De La Oposición Tienen Todas Las Garantías Internacionales Nacionales Y Electorales Que Me Van A Buscar La Única Garantía Que Yo No Les Voy A Dar Nunca Es La Garantía De Que Nos Ganen Las Elecciones Presidenciales Eso No Se La Puedo Dar Eso Es Lo Hemos 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 Incrementado Las Garantías Electorales En El Acuerdo De República Dominicana Si No Se Incriben Es Por La Orden Del Imperialismo Norteamericano Si No Se Incriben Es Porque Saben Que Al Pueblo De Venezuela Y A Nicolás Maduro No Le Ganan Una Elección Presidencial De Ninguna De Las Formas Y Ellos Cuando No Ganan Gritan Fraude Y Cuando Es Evidente Que Van A Perder No Participan Ustedes Tienen Conciencia De Eso ¿Verdad Compatriota? Hay Que Tener Conciencia Pero Si Se Viene El Escenario Número Uno Que Se Incriba Algún Candidato O Los Candidatos De La Oposición Nosotros Vamos A Lanzarnos A Las Calles A Hacer Una Campaña Electoral Con El Pueblo Alegre Bailando Una Campaña Pedagógica De Fuerza Popular Una Campaña Programática Y Vamos A Prepararnos Para Que Reciba Reciba Una Lección De Votos Diez Millones De Votos Es La Deuda Que Tenemos Con Nuestro Amado Comandante Hugo Chávez Ese es el escenario Número Uno Estemos Atentos Y El escenario Número Dos Es El Es El El Es Que Los Partidos Políticos De La Oposición Sumisos Subordinados Arrodillados Al Imperialismo Norteamericano No Incriban Candidato Presidencial Y Hagan Un Llamado A La As Tensión Al Boicop Y Al Sabotaje Electoral En Ese Caso Los Patriotas Los Revolucionarios Los Bolivarianos Los Chavistas Los Venezolanos Y Las Venezolanas Que Amamos Este País Debemos Organizarnos Para Darle Una Lección De Voto A Los Que Llamen Al Boicop Electoral Vencer La Abstención Con El Pueblo En La Calle Como Lo Hicimos El 30 De Julio Con Un Instrumento Si Con El Carnet De La Patria Yo Le Haría Un Llamado A Los 16 Millones 500 Mil Carnetizados Que Salgamos A Defender La Patria Con El Carnet Del Pueblo Desde Ya Le Hago Un Llamado Desde Ya Le Hago Un Llamado A La Maquinaria Del 4x4 A La V Che A Los LP Al Movimiento Somos Venezuela Al Gran Polo Patriótico A Los Club Vamos A Prepararnos Para El Escenario Más Complejo Y Difícil ¿Están De Acuerdo? Vamos A Prepararnos Desde Ya En La Hipótesis De Que Al Final Los Partidos De La Derecha Se Arrodillen Al Mandato De Washington Y Tengamos Que Ir A Una Batalla Definitiva Por La Paz En Venezuela Por La Unión Nacional Vamos A Prepararnos Para Derrotarlos En Cualquier Terreno Ustedes Me Van A A A A Batalla Por La Paz Por La Democracia Y Es Donde Yo Me Pregunto Compatriotas Que Me Escuchan Y Me Ven Si No Van A Las Elecciones Como Van A Tomar El Poder Político Y Ganar La Presidencia Que Van A Hacer Un Día Después De Las Elecciones Un Golpe De Estado Y El Pueblo Aceptaría Un Golpe De Estado O El Pueblo Se Lanzaría Las Callas A Combatir Ustedes Saben Si La Oposición Se Va Por El Farallón Por El Desfiladero Por El Barranco De La Extensión Que Va A Pasar Un Día Después Que Va A Pasar Un Mes Después Que Va A Pasar Un Año Después Ustedes Saben Lo Que Va A Pasar Que Nicolás Maduro Moro Será El Presidente De La República Bolivariana De Venezuela En Ejercicio Por Mandato De Más De Diez Millones De Votos Del Pueblo Eso Es Lo Que Va A Pasar Y En Venezuela Se Va A Imponer La Democracia La Paz La Libertad La Soberanía Popular Eso Lo Que Esta En Henry Falcón In Críbete Compadre Vamos Para La Calle Vamos A Un Debate Presidencial Henry Falcón Vamos A Un Debate Público Para Yo Defender La Verdad De Un Pueblo Pero En El Escenario que sea, nosotros tenemos que prepararnos porque este año 2018 es un año clave para la historia de Venezuela y las elecciones presidenciales van a marcar el inicio de un nuevo tiempo histórico de renovación, de cambios necesarios en la revolución bolivariana para poder construir el futuro, para poder conquistar el futuro. Hoy he entregado mi plan de gobierno, nuestro plan de gobierno, hoy entregué el plan de la patria 2025 para construir la prosperidad económica. Este plan de la patria se hizo en consulta con el pueblo, más de 3.500.000 compatriotas participaron en las asambleas de elaboración, más de 30.000 propuestas han surgido aquí. Tenemos plan y tenemos que visualizar el horizonte hacia el futuro. Plan de la patria 2025, ya lo tenemos. Tenemos candidato presidencial, Nicolás Maduro Moro, y tenemos pueblo. Prepáremonos, pues, para una gran victoria en el escenario que nos toca enfrentar. Bien, voy a leerles un articulito. El presidente se hizo varias preguntas allí, sobre todo que ellos, si ellos se lanzaran con el tema de la extensión. Yo quiero aclarar algo, ¿no? Una de las tesis que ellos tienen es de la falta de legitimidad de origen que tiene la revolución. Dice que es un gobierno ilegítimo. Está bien. Ellos nunca nos han reconocido, pero habría que ver los 9 millones y pico de votos que obtuvimos hace y recienticos. O sea, que pasar de los 10 millones de votos nos va a ser trabajado uno a uno. Vamos a lograrlo ahora con toda, con todo el poder del pueblo en las manos. Y esa va a ser, una de las respuestas que da el presidente allí es la necesaria. Nosotros vamos a responder con movilización, con votos. Ellos quieren tirarse a la extensión, bien. Henry Falcón, supongan ustedes, se agarró y se retiró a mitad del camino. Ve que le están proponiendo hasta un debate presidencial. Un debate de candidatos y de candidatura. Ahora, él tendrá que explicar, por ejemplo, en ese debate, no es que vamos a centrarnos, que este es el gobierno del hambre, que este... No, no, no. A centrarse en temas importantes, porque la gente no es tonta. Pero nosotros, yo estoy seguro que la respuesta inmediata a cualquier tipo de conspiración que tengan, incluyendo la del mismo Borges, yéndose a los paisitos, a estos gobiernitos del área, llamando al bloqueo financiero, llamando a la conspiración, va a tener que... Va a tener que ponerse la vota en el momento en que le demostremos una movilización total del pueblo hacia el día de las votaciones. Bielma, en Misión Verdad, saca un artículo que son... Que es bien interesante. Razones fundamentales para que la MUT abandone la carrera presidencial. Dice así, luego de una habilitación a la Constitución venezolana provista por la Asamblea Nacional Constituyente, dado su carácter plenipotenciario, se ha permitido una excepción al lapso del mandato presidencial y así convocar las tan solicitadas por la MUT elecciones a la silla de Miraflores. Ahora, en un hecho sin precedentes, estos deciden no asistir, superándose a sí mismos como organización que en tres oportunidades anteriores se ha retirado ampliamente de unas elecciones, tal como ocurrió en las elecciones parlamentarias de 2005, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 2017 y las municipales en diciembre del año pasado. ¿Cuáles son las razones que esgrime la MUT al respecto de su decisión? ¿Qué han declarado en el comunicado explicativo de su decisión al respecto y sobre esta organización que se denomina política, pero que participa eventualmente en ella? Hay unos elementos que señalar. Las garantías electorales. Este miércoles 21 de febrero, la coalición antichavista ha efectuado su anuncio de boicot mediante abstención a las elecciones presidenciales previstas. En su documento, el cual denomina un reto al gobierno del presidente Nicolás Maduro, explica que si bien considera necesario un cambio de régimen lo antes posible, para esos efectos no existen supuestamente condiciones electorales. En ese sentido, establece una contrapropuesta que se asemeja a lo esgrimido recientemente en República Dominicana en el marco de los diálogos entre el gobierno y la oposición. Diálogo al que ellos le dieron una patada en la mesa. A saber, condiciones de garantías electorales que, según la oposición, allanarían el camino para que participen los comicios. Básicamente, se apega ahora al inesperado documento con el cual sorprendió a los mediadores y al gobierno justo el día de la firma del documento consensuado que se había preacordado en República Dominicana el 31 de enero. En este acuerdo apareció una serie de modificaciones sustanciales, colocando todo a favor de las demandas opositoras y torpedeando con ello cualquier posibilidad de firma. Este conjunto de condiciones han sido presentadas ahora por la dirigencia antichavista para ir a elecciones. Como parte de un documento hecho y aprobado por unanimidad por los cancilleres y mediadores dominicanos. Yo quiero pararme aquí un momentico, porque es más o menos lo que hizo Henry Falcón hoy. Se presenta, se inscribe. Ah, por cierto, entre otras cosas dijo que ellos iban a ganar, porque todas las encuestadoras del país dicen que ellos van a ganar. Y si no ganan, ¿qué van a declarar fraude? Además, ¿cuál es la encuestadora? Seis ya. Yo tengo que hablar con Schemmel, muy seriamente. Tengo que hablar con Schemmel para que me diga cómo es eso, que todas las encuestadoras, pues, entonces están incluyendo al amigo y camarada Schemmel en esto. Aquí dicen que gana Henry Falcón. Imagínate, acaba de perder con 145 mil votos por buche que le clavaron por encima. Y dicen que van a ganar y que todas las encuestas dicen que ellos ganan. Está bien. Al imponer nuevas prerrogativas e incluso reiterando condiciones ya preacordadas con el gobierno, la MUT establece un acto de propaganda política intentando resarcir con este acto meramente comunicacional el profundo daño que sobre sus seguidores ha hecho la sostenida campaña de desconfianza ante el ente electoral venezolano, que se ha traducido en una muy baja intención de voto entre los opositores, además de la inexistencia de un liderazgo sólido que la cohesione y genere confianza. Para los opositores... Y yo te voy a decir otra cosa. Henry Ramos está ahorita deshojando la margarita porque esta es la última oportunidad que tiene para ser candidato a presidencial. Es la última. Creo que extendieron hasta mañana las inscripciones del CNE para las candidaturas presidenciales. Aprovecha, Henry. Aprovecha. No estoy hablando de Falcón, sino de Ramos. Ramos Ayú. Para los opositores, la cuestión de las garantías electorales o al menos recrear un supuesto cambio de reglas de juego es a lo sumo muy importante para cambiar la actual correlación e intención de voto. En enero de este año, Eugenio Martínez, analista electoral de la oposición, presentó los hallazgos de la empresa encuestadora Dating Corp. Mientras, 86,6% de quienes se declaran chavistas se encuentran totalmente decididos a votar. En las presidenciales, apenas 46% de quienes se denominan opositores dicen estar convencidos a participar. Las condiciones. La MUD denomina ahora a las elecciones previstas en abril como prematuras. No obstante, hace unas semanas, cuando el diálogo quedó en receso indefinido, en palabra del mediador presidente dominicano Danilo Medina, la MUD ya había pactado con el chavismo la realización de las elecciones el 22 de abril. Así que esto descoloca, por demás, el pronunciamiento de la MUD sobre la fecha de elecciones como un obstáculo a su participación. La coalición declaró en su documento de este 21 de febrero que apostaba por elecciones en el segundo semestre de este año. Por cierto que Henry se inscribió y dijo que él esperaba sine qua non sus exigencias que reconsideraran el cronograma electoral. Es decir, echa a correr la cosita para allá. No, no Henry. Dice, otra de las demandas que intenta imponer ahora como condición es la sustitución de rectorías en el Consejo Nacional Electoral. para hacerlo más equilibrado. So pena de que también en República Dominicana esa posibilidad ya se había preacordado, pero no fue firmada por la MUD. Lo cual implica que coloca como una nueva demanda un cambio en la estructura comercial que ya había sido avalada por el gobierno en los diálogos que decidieron no avalar con su firma. La invitación a misiones de observación internacional es otro punto señalado por la oposición en todos los procesos. Antes, durante y luego de la elección presidencial. Otro punto que ya había sido preacordado con el gobierno. Otro de los elementos que surgen en el documento es el voto de los venezolanos en el extranjero. Sin aclarar en qué término se desarrolla esta condición, la dirigencia antichavista hace el planteamiento a la luz que efectivamente los venezolanos extranjeros sí pueden votar. Lo hacen aquellos que cuentan con situación legal en el país de destino y que además han hecho cambio en el registro electoral permanente frente a embajadas y servicios consulares acorde al artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Probablemente la MUD sugiera un desconocimiento de la ley para habilitar el voto de muchos de sus seguidores que han migrado y que no cuentan con estas condiciones, lo que constituye una seria piedra de tranca. Por cierto, ¿ustedes recuerdan por qué cerraron el consulado de Miami? Por agresiones. Así todos se lo abrimos para que votaran de nuevo. Tienen todas las condiciones. Coloca como demanda sustancial para ir a elecciones el acceso igualitario a medios públicos y privados en los centros electorales. Henry hoy estuvo casi que cadena en BTV. Dice, aún es pensa de que es sabido que esta no es una variable que signifique una convocatoria sustantiva para motivar el voto, pero que por otro lado sí ha servido para que en tiempos anteriores proliferaran las alaracas en centros electorales, cuestión que sirvió para construir continuamente matrices de fraude electoral que pesan hoy enormemente la intención de voto de la oposición. Por cierto, Henry otra de las cosas que pidió es que le alejaran esos puntos rojos, que los abolieran, fue la palabra. No, nosotros podemos tener otro punto rojo ahí cerca y no estamos violando la ley porque no vamos a tener otro punto rojo. ¿Qué te pasa? Ha solicitado la revocatoria de inhabilitación a partidos de líderes políticos. O sea que tenemos que darle la habilitación a Enrique Capriles después de haber sido ladrón. Está bueno. Dice, en cuanto a la inhabilitación de partidos sobre la organización Primero de Justicia cayó recientemente la obligación de revalidación ante el ente electoral venezolano. Esto no lograron, y esto hay que decirlo, recoger la firma para poder volver al ruedo luego de ausencias declaradas de ese partido ante Argentón electoral. Ustedes recuerdan, nosotros hace poco llamamos a Carletiza y llenamos todas las plazas Bolívar de Venezuela. Y ellos llamaron, esta es la cosa, del mismo Julio Borges, llamaron a recoger firmas para Primero de Justicia. No fue nadie. Igual Henry, habría que hacerte la pregunta. ¿De verdad? ¿Y cuáles son esas encuestadoras que dicen que tú vas a ganar? Finalmente, solicitó una realización de auditorías técnicas al proceso electoral, lo que para las autoridades electorales venezolanas y para la MUT no es ninguna novedad, pues acorde a la normativa electoral son 14 los procesos de auditorías previas a las elecciones, durante las elecciones y posteriores a esta. La MUT ha validado todos los procesos de auditoría en las elecciones de los últimos años, incluyendo las de gobernadores del pasado 15 de octubre. Y siempre termina diciendo que es fraude. Y hay una personita de la oposición que cuando validan, firma la validación del CNE. ¿Cuál es el sentido de las condiciones de la MUT? En términos estrictamente electorales, solo el nombramiento de nuevas rectorías del CNE es a lo sumo algo significativo. En caso de que las nuevas autoridades decían cambiar las metodologías de votación y un cambio total de sistema. Por ejemplo, si esta pasa al sistema automatizado actual calificado por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, como uno de los más transparentes del mundo por un sistema manual, eso no va a suceder. Nosotros no vamos a regresar otra vez a acta mataboto. En caso de que aún cambiando autoridades electorales se preserven los métodos actuales, el cambio de rectoría es en términos electorales irrelevante. Pese a su atajante negativa, la MUT parece dejar la puerta abierta para ir a elecciones siempre. Y cuando todas, o algunas quizás, las condiciones le sean satisfechas. Entonces, las condiciones que el antillavismo busca imponer desde una agenda política, mediática y bajo severas condiciones de tutelaje por instancias extranjeras parecen ser condiciones para restablecer su imagen política. No están en esencia correlacionadas con las condiciones electorales en el terreno. Parecen presentarse desde una posición en la que de conseguirse todas o parte de su demanda irían a elecciones presentando la imagen de que lograron torcerle el brazo al chavismo. Aunque el chavismo ceda en demanda que ya estaban preacordadas en República Dominicana. Mira, nosotros le hemos hecho auditoría al 100% de las cajas. Y todavía dicen que es fraude. 100% de las cajas. Ordenado por el presidente Nicolás Maduro diciendo, miren, bueno, cuenten todo. Aquí cobra fuerza la cuestión de la imagen política. Para la MUT es relevante que desde su arena, medios, presiones extranjeras y vocerías políticas consagre concesiones electorales en lugar de hacerlo desde la posición domesticada que presentó en República Dominicana. En estas instancias intentan restablecer un vínculo roto con sus seguidores pues gran parte de estos consideran que la MUT se ha sometido a los designios del chavismo por solo hacer lo que los políticos deben hacer que es dialogar. En definitiva, con respecto a la oposición hay situaciones que pueden lucir impredecibles. Especialmente por tratarse de una instancia pseudo-política que no guarda criterios propios de conducción sino que por el contrario se encuentra dirigida desde instancias extranjeras que intentan fabricar un escenario de deslegitimación para dar paso a un mayor cerco financiero y económico sobre el país. Ese es el objetivo de ellos. Nosotros vamos a responder con movilización popular vamos a ir a hacer elecciones el 22 de abril vamos a ganar por más de 10 millones de votos y vamos a ver qué van a hacer ellos. Movilización popular. Hay una cosa que quería decir antes de irme también apareció en Misión Verdad y esto que sirva de alerta. Hay un artículo que dice guerra sucia y sabotaje la campaña opositora en la sombra. Lo que interesa voy a leer este cuadradito aquí pequeño es analizar los diferentes sabotajes a infraestructuras como las de servicios vitales. Los casos de la electricidad y el agua han sido protagonistas sin olvidar los sucesos ocurridos en Caracas en algunas estaciones del metro. Estas acciones que el gobierno califica con buen tino de terroristas parecen estar dirigidas no por amateurs sino por agentes que conocen a profundidad los entramados operativos que hacen funcionar los diferentes servicios. No en balde el presidente Nicolás Maduro ordenó al comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional CEOFAN a presentar un plan especial contra el sabotaje y la guerra al sistema eléctrico que será ejecutado por cada región estratégica de defensa integral REDI zona operativa de defensa integral SODI y área de defensa integral ADI así como las milicias bolivarianas. Darle rango de seguridad nacional a los actos de sabotaje sobre todo en el área eléctrica es un primer paso para comprender el mapa de guerras sucias contra la población venezolana en un momento crítico en lo político con elecciones presidenciales a la vista y una presión orquestada por actores internacionales que buscan facilitar una intervención humanitaria sobre Venezuela no solamente la revolución y el gobierno tienen una altísima responsabilidad con respecto a esto también el pueblo tiene una altísima responsabilidad el pueblo organizado siempre es digamos el mejor la mejor herramienta de vigilancia que puede salvaguardar una nación y a la patria en tiempos de la cuarta república montar todas las líneas eléctricas que van por ahí todas esas torres que ustedes ven por ahí era una cuestión de ir llevando electricidad a otros sitios en el caso nuestro una revolución que vive bajo asedio eso se convierte en una debilidad me explico porque y lamentablemente tampoco les está dando resultado así como los alimentos que ellos trataron desde hace ya tiempo cuatro años y pico llevan en eso de echarle la culpa al estado igualito pasa con los servicios inmediatamente salta alguien por ahí dice que los servicios no se han actualizado que no se han tecnificado que las nuevas tecnologías que X que Y que Z si bien es cierto que nosotros necesitamos actualizar varias cosas porque es verdad también es cierto que hay gente que sabe cuáles son nuestros puntos débiles y para eso nosotros tenemos que movilizar al pueblo inteligencia social inteligencia del poder del poder popular yo voy a mencionar algo así como el otro día Pedro Carreño dejó sentado una premisa aquí bien bien interesante yo quiero dejar sentada una que a lo mejor más de uno brinca por ahí usted sabe por qué en Cuba no pudieron los terroristas con la revolución cubana por una cosa que les asusta la oligarquía que se llaman CDR Comité de Defensa de la Revolución en cada cuadra había alguien vigilante yo no estoy diciendo que se monten los CDR lo que sí estoy diciendo es que en cada cuadra tiene que haber un vigilante en cada campo cerca de un patio de distribución de electricidad tiene que haber un vigilante una persona que tenga capacidad para informar inmediatamente cuando vea un movimiento extraño cuando vea alguien que se va a tirar un sabotaje y cuando esa persona llame quien está encargado de responder de los organismos de seguridad y de responder inmediatamente al llamado tiene que ir porque si nos tiran un patio de distribución nos tiran media Caracas o en su defecto si se tiran una torre en X parte nos pueden quitar toda la luz de X parte usted me está entendiendo ¿verdad? Perro viejo la techajo no es la primera vez que nosotros ya con el comandante Chávez nos tiraron unos sabotajes sabrosos lo bueno es que nuestro pueblo está clarito porque vamos a ser claros nadie cuando ustedes ven a una persona que lamentablemente se electrocute y se quema tratando de cortar unas líneas porque le pagan unos realitos porque se aprovechan de su necesidad económica o porque tienen sus banditas criminales sus vacrín que se encargan de hacer ese tipo de sabotaje hay gente detrás de esas personitas que saben exactamente lo que están haciendo pero el pueblo también sabe lo que están haciendo no es que el pueblo de pendejo va a salir y eso ahí es donde ustedes subestiman al pueblo señores saboteadores y terroristas no es que el pueblo va a salir de pendejo y va a decir no ese es el gobierno que no sabe no ha podido controlar el tema de la luz no eso no funciona así aquí la gente está clarita si no pregúntale a la gente de petares una vez cortaron una línea de complete canteve y la misma gente de petares salió y la arregló ¿sabe por qué? porque están claritos quién es el enemigo y eso va desde arriba hasta abajo si nosotros tenemos una persona pendiente ojo a visor viendo a ver que cerca de un patio de distribución cerca de una represa cerca de de hidrocapital y sucede un hecho de sabotaje ¿verdad? se puede prevenir si hay una persona vigilante allí que informe y haya respuesta inmediata como también podemos averiguar si realmente fue una falla y si esa falla era prevenible y no la arreglaron usted me está entendiendo ¿verdad? válvulas viejas cables viejos algo pues que esté viejo ahí que no haya sido cambiado que se hizo la recomendación y no se le paró bola pues por ejemplo estamos en tiempo miren si algo si algo nos ha beneficiado esta crisis es que pensamos siempre en función de ir más adelante ¿verdad? de agarrar el enemigo allá y ellos que sigan ellos que sigan subestimándonos está bien ellos que sigan pensando como dijo Henry Falcón que el presidente Nicolás Maduro es inepto mediocre bruto está bien síganlo pensando así eso es bueno y malo para ellos nunca subestimes a tu enemigo ni a tu adversario pues en este caso si Henry Falcón ya hoy tiró un discurso vean bien estoy pasando del tema electricidad agua servicios metro todo lo que ellos pueden sabotear pero si hoy se apareció Henry Falcón con un discurso necesito desestabilizador amenazando o chantajeando porque es una especie de chantaje diciendo que si las condiciones sine qua non que ellos están poniendo es sine qua non utilizo eso pues o sea que no hay vuelta no hay vuelta de hoja sine qua non que ellos ponen ahí yo me retiro retírate nosotros vamos a responder con movilización popular y como decía Pedro Carreño el otro día los escenarios de guerra no son solamente para este lado entendamos eso si nos plantean un escenario de guerra nosotros llegaremos al escenario de guerra como dice el presidente Nicolás Maduro ellos nos quieren enfrentar en cualquier terreno en cualquier terreno lo vamos a encontrar pero los escenarios de guerra no son aquí nada más no es el país nada más no es el país nada más así que vamos a esta alerta tenemos una campaña bonita ahorita linda vamos a organizar familia por familia y vamos a salir a votar en Cambote ese 22 de abril tiene que ser el domingo más hermoso de Sancocho de votación de llevar a tu abuelita a tu tío a tu hermano a tu hijo despertaron te estás tomando ayer rompárate no da que vas a votar pero vamos a pasar los 10 millones eso que lo escriban esta revolución da para eso y más chao nos vemos el sábado por un mejor mañana hay un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena nicolás maduro conductor de la que lo descubiría con la que lo descubriría con la